Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Buenos a todos? Hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos. El objetivo es que me pongo un poco nervioso. No me mires así. Bueno, no sé, es el primer vídeo, no tengo experiencia porque estoy un poco timidín con la cámara. Entonces, el primer vídeo se me ocurrió hacerlo de un día normal en mi trabajo. Bueno, los que no sepáis, trabajo en una orquesta, soy guitarrista. Eso, os lo voy a enseñar. Bueno, el proceso de levantamiento ya me lo salto y ahora, en un día normal, estaría durmiendo una siesta, una siesta, una siesta. Pero no procede ahora. ¿Cómo es el primer vídeo? Pues voy a aparentar, que soy un tío deportivo. A ver si luego no nos pasa factura y llegamos muy cansados, que puede pasar. Pero bueno, entonces va a ser eso. Ahora estoy preparado, bajo, jugamos, nos apostaremos a algo que ya veremos el qué. Me lo echaré, si eso. Entonces nada, luego ya veréis cómo va todo. Pues nada, quería contaros que bueno, tengo un coche nuevo. Me gusta fardar, ya lo sabéis, pero he hecho una inversión. Bueno, es un coche moderno y tal. Bueno, este coche, por si no lo sabéis, yo le llamo Killer Golf. No sé qué le pasa conmigo, se abre la puerta sola a veces, los cinturones se sueltan y a veces echa un líquido contaminante, que si no ves la ventana te ahogas y te desmayas. Pero bueno, de momento voy tirando con él, no hay queja. Ya vamos, un minuto peloteando, estoy que lo pongo en el culo. Bueno, ya acabamos la partida de tenis, lo que pasa es que tuvimos que cortar un poco antes porque vinieron a dar clase y yo jodido porque justo iba ganando este set. Empecé un poco más flojo, pero bueno, iba ganando ahora antes de cortar. ¿Pero qué dices pillado? Si perdiste el primero. 6-2, tenía una paliza y ahora te estaban dejando ganar. Esa es la opinión de un perdedor. Hola compañero, bienvenido a nuestro Olibus. Que da un día más. Donde los sueños se hacen re. Gracias. ¿Qué tal chicos? Hola, Roy, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, Roy. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Muy bien, muy bien Roy. ¿Qué tal? ¿Qué tal guapo? Hola, bebé. ¿Qué tal? Hola, compañero. ¿Qué tal amigo? Hola. ¿Qué tal por ahí bien? Compañero y además... ¿Qué tal? Gracias amigo, un placer. ¿Qué tal Roy? ¿Qué tal? Hasta luego. Hola, Roy. Qué guapo vienes. ¿Qué tal Peque? Perdón por... 10 minutos esperando por ti, joder. Joder, vamos. 10 minutos. 10 minutos igual. ¡Pasa a la casa! ¡Eh, para dos, joder! ¡Eh, para dos! ¡No me hagas una vez! ¿Se puede? No. ¿Pero por qué eres tan chisme? ¿Qué tipo de pesadilla? No podemos hablar de ningún tema que este día está chismeando. ¡Pero venga, ven pa' coño! ¡No me grabo ni me metas en un video de eso que te denuncio por ahí! Déjate de tanto video y ponte a tocar la guitarra. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas de tu compañero Roy? Bueno, en un principio éramos compañeros y además amigos. Pero es que se ha vuelto un poco pesado. No lo soporto. Realmente es que no tengo palabras para describirlo. Es lo peor. Es insoportable. Es pesado. Tu cacofones, un poquito plasta. ¿Quieres más, quieres más? Sí, irá más cantar la carita. Tan palagoso como cuando juntas con mantequilla a alguien y es... ¡Gilipollas! Vale, pues ahí está todo montado. Este es quesete para los que no lo conozcáis. Y a probar sonido y a cenar arrocito seco. ¡Sé! Vale, acabamos la prueba de sonido. Pues ahora vamos a cenar el arroz con un pollo seco. Voy a dejar todo colocado para luego cambiar. Y empezar. ¿No tenéis un secador, verdad? ¿Qué pasa vos? Me 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 un poco. Tengo una fuga. Pero niño, pero tú, ¿por dónde apuntas? Me me, me cayó. ¡Qué frío! Yo flipo con el chaval, pero ahora nadie se mea. Nada, vamos a sacar a la caliente. No se mea verde, ¿no? ¿Dónde está este? ¿Cómo es el pis? ¿De qué te lo hicieron? ¿De qué hago lavar? Es muy caprichoso. Y esas que acabas de mear, y cuando lo metes en el calcetillo, fuck. Escucha ahí. Siempre nos escondemos aquí para que no nos vean con estos trajes blancos. Y el show empieza en tres. En tres. Dos. En dos. Así lo estás subdividiendo. Estoy subdividiendo. En tres. En tres. Tío. ¿Qué pasa? Tres. Dos. Uno. Uno. Olimpos. Es más. ¡A la solidaridad que se ha venido! 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 Música Vale, ya acabamos Un primer pase Y nada, ahora vamos a salir a saludar A toda la gente, que siempre hay gente esperando Y se va a quedar Música 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 Concierto terminado Espectacular, a pesar del frío Que no se puede apagar 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 Música Vamos para casa Ha sido un día duro Pero satisfactorio la par Así que nos vemos en la próxima ¿Cómo estás? ¿Cansado? En este día de hoy Yo nunca estoy cansado Bueno, es un día profesional Al ser metal No cansado vengo Hombre, tenemos el labio como si nos pasara un tanque por encima Música Voy a contar una anécdota que pasó en agosto Concretamente en agosto A finales de agosto Voy a fumar un cigarro antes de empezar y tal Para aplacar el nervio ¿Y qué me encontro? Hostia Roy, ¿qué haces por aquí? Oye, contrólame ahí tal que... Necesito hacer de vientre ¿Cómo? Que necesito hacer de vientre Contrólame ahí que no venga nadie Y tal Sí, sí, Roy, tranquilo De repente baja los pantalones Y se arrima ahí a la furgoneta De las lanchas Una cosa similar a esto Y dice Oye, mírame ahí que no venga nadie, ¿eh? Y dice Uy Uy Y dice ¿Qué pasa, Roy? Es que me metí la bola La bola del gancho en el culo Con tanto nervio que tenía Roy Dije yo Oye, Roy Vamos, tío, que falta un cuarto de hora Hay que cambiarse y tal Y dice, vale, vale Voy ahora para arriba y tal Y yo entro en el escenario Saludando a los fans Y viene Roy Ya estoy aquí, eh Ya estoy aquí, Emi Traía pegado En su zapatilla azul Una masa caliente de hierba seca Y dije yo ¿Qué hace Roy? Es que no veía y tal